Bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Black Ops 3 mapa de zombies, mapa de custom map Estamos aquí en el mapa de terminal de Modern Warfare 2 Un terminal un poco, sinceramente, raro, la verdad, un poco raro Porque esto parece que este terminal parece que lo han hecho en Minecraft, tío Pero bueno, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal, la verdad, vamos a ver qué tal se nos da Y que, bueno, qué tal va, la verdad Porque nunca lo he jugado, esta va a ser la primera vez que lo juegue Y bueno, pues lo vi y digo, vamos a probarlo a ver qué tal, si está chulo o no, ¿vale? Aquí esto no se puede subir, supongo que se subirá por allá de arriba Que cuestan 1.250, así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Y bueno, pues nada, chicos, espero que... Estoy grabando el mismo vídeo, el mismo día, perdón Básicamente por el hecho, porque a lo mejor no tengo tiempo y tal Y así que, bueno, intento grabar todo posible en un mismo día, ya lo sabéis, ¿vale? Ya lo sabéis bastante fuerte Vale, estos son un par de... ¿Qué dices, tío? What the fuck, chaval, ya están corriendo, tío Me caché en 10 ¿Y ese cuervo, tío? Vale Vale Por aquí Ahí está Ahora paso Ahí está, por aquí Ahí está, por aquí Márate ya, gracias ¿Y este cuervo, tío? Bueno, no sé Lo he dicho, chicos Estoy grabando el mismo día porque entonces no voy a poder Porque este fin de semana, el próximo me voy Ya lo sabéis, ¿vale? Hostia, qué más rollo, ¿no? Ya sabéis que yo me voy este fin de semana que viene Y bueno, pues no estaré en casa Así que intentaré dejar vídeos preparaditos para todos vosotros, ¿vale? Intentaré siempre dejaros vídeos preparados todos los días Porque a lo mejor esta semana que viene Estoy grabando un 25 de octubre O sea, de... Uy, de octubre De septiembre O sea, un domingo ¿Vale? Y bueno, pues no sé si podré... Poder hacer directo y todo ese rollo Como siempre digo Porque a lo mejor Muchas veces... No puede ser Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertito Estoy muertito Estoy muertito Estoy muertito, papi Estoy muy muerto y me quedo sin munición, ¿sabes? Qué interesante Es súper interesante, oye ¿Qué, hay zombies? No Tengo 340... Tengo 340... Madre mía, al empezar de esta partida se lo apoya, ¿eh? Me ha encantado Uy, cuidado Es que no te dan apenas dinero, tío Es que me caché en 10 Es que... Ahí está el titán Por cierto, mira Ahí está el maldito titán Pero claro Abre tú me... Ábreme eso, chaval 620 Dime cuánto le cuesta esto, papi 1250, pero tío Que me estás container De verdad Que me estás container ¿Cómo va a costar esos 1250, tío? Ese arma ¿Y esto? 1100 Pero qué coño está pasando ¿Y esto qué es, tío? 500 Bueno, vamos a comprar la pistola, tío La RK5, tío Porque es que... Es que... Ojito, ¿eh? Ojito al dato, de verdad Vale No puede ser La he cocido sin querer Vale Vale, por aquí Vale, este por aquí No me aparece nadie por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Hostia, aquí sí me aparece uno Vale, tranquilo, tranquilo No te... No te sufres tú Vale, quedan nueve zombies Notar estos cuantos Vale Vale, vale, vale Ahora sí Vale, es que esa pistola No la he visto, tío Es que... Es muy fuerte Vale, queda un zombie solamente Eh, voy a comprar Creo que munición De esta pistola, tío Porque si no No me va... Me va a ser muy complicado Madre mía que comienzo, ¿eh? ¿Qué comienzo, papi? De verdad Esto también El Wii Reby Me voy de aquí Vale, subimos para arriba Y bueno Os lo he dicho, chaval Que me voy el fin de semana que viene Supongo que cuando estaréis viendo este vídeo Estaréis... Ya estaré yo en la playa Básicamente Y nada Obviamente He tocado disfrutar ya De las últimas Mini vacaciones Que me voy a pegar Obviamente ¿Dónde está el zombie, tío? Hasta aquí Vale Y bueno Pues lo dicho Tendré que dejaros vídeos Obviamente Y no sé si vais a poder hacer directos Yo espero que sí, obviamente Y obviamente Te dejaré vídeos preparados De Call of Duty Como siempre E intentaré grabar Un planeta búho también Que me habéis dicho Que los queréis ya Y como ya sabéis En el anterior vídeo de Custom Map Que he grabado hace unos minutillos Pues ya tengo los 8 GB de RAM Más adicionales del ordenador Y bueno Pues ya puedo hacer Creo que directo Tendré que hacer una prueba Un día de estos De... No sé qué es esta mierda No sé qué mierda es esta No sé qué Hostia Esto es velocidad Como peso ligero, ¿no? Más o menos Como peso ligero Me esperaba más de munición La verdad Vale Vale No sé qué coño es eso Vale Por aquí 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 Uy Uy Vale, vale Tranquilo Tranquilo Papi Vale Tengo que rellenar eso Por cierto Uy Cuidado Cuidado Cuidadete Cuidado Cuidadete Vale 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 ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Y esa gárgola? ¿Y esa gárgola, tío? Vale, quedan seis Tengo cuatro mil puntos Me da tiempo, creo, que de comprarme el... Perfecto Vale Vale, otro más Vale, yo de momento... Ah, mira lo que me dan Ok Vamos a conseguirlo ya Vale Se te va ya Vale Vale Vale, que pase de ronda Hacemos esto Compramos esto Que yo creo que nos viene bastante bien Y... ¡Ya! ¡No! Vale Perfecto ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están los fucking zombies ahora? ¿Eh? ¿Nadie quiere venir ahora? Vale, es que hay otra cosa para conseguir, ¿eh? Oye ¿Estáis tomando el pelo o qué? Aquí hay otra, creo Sí, aquí ¿Dónde está el cuervo? Vale Madre mía, qué cuervo ¿No? Tan grande Venga, vení Vale, me voy a comprar Esto Ok Tío, el mapa es gigantesco, tío ¿Eh? A ver, no es el mismo terminal terminal De cada duty modern warfare 2 Que ojalá fuese Para que nos vamos a engañar Ojalá fuese Pero bueno Algo es algo, la verdad Está mal Vale Ahí hay otro cuervo Aquí hay otro Aquí hay otro cuervo más Madre mía Vale Déjame pasar, por favor Vale Tengo que mirar todos lados Porque no sé si aparecen por ahí o no Vale, perfecto Me cargo esos otros también ¿Esto es otro? Eso es una gárgola también Madre mía Nope Ahí no se hace nada Vale Quedan dos Vale, quedan dos arrastrados Ok Tengo dos mil puntos ¿Esto qué arma es, tío? La huevil Uh, la huevil es Bastante, bastante buena Tiene cincuenta balas Y Ya Me han dado punta Creo que me han dado dinero por eso Vale Exacto Perfecto Vale, no sé qué significa esto Sin que vamos a esperar A que cargue la ronda Obviamente Y una vez que cargue la ronda Pues la cogemos, ¿vale? Y así que lo he dicho La verdad, chaval Estoy muy contento Muy feliz Sinceramente cómo va el canal La verdad, el canal está creciendo mucho No sé qué es esta mierda Pero bueno No sé qué mierda vale esto Pero bueno, yo voy a matar a la gente Ah, creo que los zombies se hacen más lentos Sí, efectivamente Los zombies se hacen muy lentos Mola Mola eso Mola esta ventaja, ¿eh? La verdad es que sí Vale Lo estoy matando Como que fuera de Me tengo que acercar más Vale, ahora Vale Vale, 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 vale Me gustan más los mapas Más grandes, tío Más amplios En vez de tantos callejones, tío Porque los callejones me vuelven Demasiado loco, tío Me vuelven muy, muy, muy crazy Y no me gusta Esto por aquí Vale Tranquilo, tranquilo, güey Me ha conseguido puntos Obviamente Vale, hop Vale, hop Vale Vale Vamos a matar todos estos aquí, ¿no? Creo yo Vale Esto por aquí Y Este por aquí Me falta uno, ¿no? No Han muerto todos Perfecto Ronda número 8 Va bastante bien Sinceramente No me esperaba ir tan bien, la verdad Vamos a cambiar La otra está regargada al máximo, ¿no? Vale Vamos a intentar buscar Lo que viene siendo la caja O simplemente Para mejorar el arma, tío Que estaría... Uh, la pizcola está ahí La pizcola está aquí, chaval 2050 2250 puntos, tío Hostia puta Se han colado un poco con el precio, ¿no? Digo yo Pienso Pienso que se ha colado un poco con el precio Pero bueno Vale Vale, 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 vale Me tiene que dar una ventaja Efectivamente Vale, ya está ahí Vale No puede ser No puede ser Sarte, salta Salte, salte Corre, 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 corre Uh Uh, chaval Va a faltar el canto hunduro, ¿eh? Vale Vale, voy a dejar de mirar un poco ¿Esto qué? Vale Ok Es un 2x2 Otro x2 Vale, vamos a matar a todos estos zombies en un pliki Vale, perfecto Uh, la caja está aquí, tío No lo había visto La caja está aquí, chaval Bueno, 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 bueno Dios, qué swag, ¿no? Vale, ok 29 zombies son ahora Vamos a conseguir la parte Eh, los de abajo, creo yo Vale Vamos a Conseguirlos Espero que no me cueste tanto conseguir los de aquí, ¿eh? Porque esto Ojito Vale Madre mía, cómo vienen los zombies, tío Van a full, ¿eh? Los cabrones Necesito Prestigitación ya Urgente Urgente, vente Me cago en 10 Vale Vale ¿Y esta arma? ¿Me la puedes quitar de aquí? No quiero esto Quítame esta mierda Vale Eh Uh, chaval Esto es la mano guard, ¿no? Está en la mano guard, tú El arma macheta de De Black Ops 3, tío Literalmente Vale Perfecto Vámonos Listo, vale Pues ese está conseguido Falta este también, por cierto ¿No? Porque ese cuervo está ya conseguido, ¿no? Sí, exactamente Ese cuervo está conseguido Este falta Eh Falta esta estatuilla de aquí Vale Vamos a esperar entonces a que aparezcan Vale Necesito Prestigit Urgentemente, tío Pero urgentemente, ¿eh? Vale Vámonos de aquí Me voy a comprar Prestigit, tío Porque es que lo necesito Urgentemente Vale Vale, 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 vale Vamos a abrir esto A ver, aquí tiene que haber cuervos O algo de eso, supongo ¿No? Ok, esta estatua Vale Vamos a abrir esto Vale, vale Recárgame, papi Recárgame Ah, se abren las dos Vale, ok Pues perfecto Perfecto Perfecto, la verdad Vale Ahí estamos Miro por todos los lados Por si acaso Oh, shit Qué despecha zombie, tío Hay aquí Vale Nah, esto es fácil, ¿eh? Exactamente Conseguido Me llevo este por dos Vale Consigo puntitos Para, obviamente Comprar ahora la munición Eh Aquí no hay nada interesante Aquí hay otro cuervo Bueno, hay dos zombies No los voy a matar todavía Porque uno de ellos Es un tuyido Obviamente Y no quiero ¿Sabes? Aquí, hostia Aquí hay otro, tú Hostias, tío Qué complicado va a ser aquí, ¿no? Vale Uh, papi Uy, papi This door The open magic Ya Pero, ¿dónde está eso? ¿Hay que darle la corriente O qué? Aquí hay otra, por cierto This door Is open magic Sí Esta puerta abre La magia O algo de eso, ¿no? Pero claro Pues ábremela, compañero Ábremela Oye Eh You made Ah, vale, ok Tengo que conseguir Todas las almas Ok Ok, ok, ok Pues de eso se trata, chavales Conseguir todas las almas Vamos a intentarlo, venga A ver cómo queda Vale Venga, que me den ya el siguiente A ver Este está conseguido Este también está conseguido Este también está conseguido Esos gallos de mierda Vale Si veo alguno más Pues lo mataré Vale 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 O sea, hay que ir a pelo, ¿eh? Aquí Totalmente Hay que ir a pelito por aquí Vale Muy bien Si me da Una máquina de muerte Se lo agradecería un montón Vámonos 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 Corre, corre, corre Corre Vale, pero es que hay otro más, ¿eh? Este por aquí Perfecto Este por allá Este por aquí Este por aquí Vale Ronda ganada El cuervo está súper grande Al igual que tiene que estar el otro cuervo Exactamente Oh, mira Míramelo, papi Dímelo Dímelo, papi Vale, ahí está Le queda nada, ¿eh? Vale Me tengo que acercar aquí, tío ¿En serio? Hijos putas Me lo ponen difícil Me lo ponen muy complicado, ¿eh? Tío, me tengo que acercar mucho, tío Se tienen que acercar mucho los zombies Los cabrones Me meto por aquí Vale Me voy, me voy, me voy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está No, no, fuera, fuera Vale, tranquilo Vale La huevil Nunca falla Nunca falla la huevil Vale Vale, tranquilo Hay seis zombies Aquí es donde estaba la tatua, tío Vale Perfecto Faltan esos dos Ok No veo ni Vale Esos dos por aquí Y ese también se viene por acá Perfecto Estoy buscando los gallos esos, tío Porque si hay gallos de estos Puede que me den Algo interesante, ¿sabes? Y oye, pues mira Algo que me llevo Mira, ahí hay otro No sé cuánto llevo, ¿eh? Yo estoy mirando a todos lados Por si acaso Otro ahí Vale 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 La mía Vale, 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 vale Debería comprarme Ventajas, tío Debería comprarme Ventajas Y no sé por qué No lo estoy haciendo Vale Cuidado Vale Uh, 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 chaval Uh, bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Tranquilo Vale Me voy por aquí Ahí estamos Exactamente Hola Encantado Aquí hay otro Vale Me acabo de dar cuenta Que aquí hay otro cuervo Guay Perfecto Vamos a ir a rellenar También este No va a espaldar a nadie Vale Perfecto Buah, tío Me he quedado sin munición, chaval Me he quedado sin munición De la webis, chaval Madre mía En una ronda Mira, ahí hay otro No llega Ah, vale Dios Hostia, no llega el arma Voy a comprarla otra vez Vamos a comprarla Estoy mirando Ahí, mira, hay otro ¿Cuántos me quedarán, tío? Por cierto Quiero saberlo Porque si lo mejor Era esa mierda Vale Diez zombies aquí Vale Ahí estamos Vale Esto por aquí Vale Guapo La baja instantánea Es lo que tengo que usar yo Para meterme aquí dentro Es que hay otra, eh Aquí hay otro cuervo Madre mía Que de cuervo Y aquí Hostia, este también Tengo que utilizarlo, tío Este tiene que ser Súper, súper complicado Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Vale, vale Vamos No quiero usar eso El cabún No lo quiero utilizar Me deberían de dar munición Los cabrones Pero no me lo han dado todavía Vale No El cabún no No quiero el cabún Ah, ya me lo han dado Conseguido Vale Vale, vale, vale Aquí hay otros Tres Dos Conseguido No Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, vamos a por este Vamos a conseguir este Oh, shit Me he quedado sin munición, tío Ah, me he quedado sin munición Colines Ni la mano guard Ni nada, tío Pero bueno Aquí no dan munición ¿O qué? Me caché en día Me he comprado otra vez La web, tío Total No pierdo nada La web es bastante buena Me gusta porque tiene 50 balas Es como la P90, ¿sabes? Y me encanta eso Uy Que me he tumbado sin querer El escudo Si ya lo tengo What? No sabía yo eso del escudo Vale, conseguido Eh Esos dos conseguidos Me falta el pasillo Este que arma es, tío Oh Te quiero Vale Los zombies estos últimos Vamos a tener que matarlos así Creo yo Creo que es la última Es la única manera Por así decirlo Vamos a comprar esta mierda No sé qué es esto Pero vamos a comprarla Vale Quedan tres zombies Esto lo vamos a matar aquí Obviamente Para que se vaya sumando esto Porque Al ser tan poco zombie Pues mira Me viene muy bien ¿Sabes? A la hora de De conseguir esta mierda Vale Otro más Y otro más Perfecto Ronda número 15 Mi número favorito Por cierto Vale Vamos a Buscar más gallinas De esas, tío Que yo creo que tiene que haber Por aquí Unas cuantas gallinas más Tienen que haber Creo yo Yo creo que tienen que estar En el principio Del mapa Yo creo que sí Vale Tengo gente por detrás Ese ya lo hemos conseguido ¿No? Sí Ese ya lo conseguimos Sí, es Entex Vale No, pero no le da ni uno Vale Matar a algunos cuantos Dios Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, 32 zombies Ya quedan pocos La verdad A ti te voy a matar El primero aquí Esta es tú Te viene solo tú No La he liado 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 La he liado, tío Ay, corre, búho Corre como Viento perdicón Corre, compañero Corre, búho Corre, búho Corre, búho Corre, búho Sí o sí Vale Vale, estoy más tranquilo Al comprarme el titanio Estoy más tranquilo Me tengo que comprar Quiz Rebuy también Y me tengo que comprar Speed Cola Ok Esas dos cosas más Tengo que comprar Vale Aquí siguen habiendo Zombies No sé cuántos zombies 45 zombies ¿Qué dices? Un momentito Déjame comprarme esto Por favor La pregunta del millón Ahí está Lo bueno es que sigo teniendo El escudo, ¿sabes? Eso, por así decirlo Es lo único bueno Voy a coger esta, tío Porque tiene 50 balas Y... Guau Es que lo necesito, ¿sabes? A ver Un segundito ¿Dónde tiro la piña? Voy a tirarla por aquí Ahí está Ahí está Ahí os lo he visto, compañero Me voy de aquí Ahora que se han subido Un montonazo de zombies ¿Vale? Ok Vamos a comprar Speed Cola Creo yo ya, ¿eh? La Speed Cola Lo necesito Urge Urge Me urge mucho Hostia Aquí me falta esta, tío No la he conseguido Vale, pues mira Hacemos esto Este por aquí Me acabo de dar yo solo Grande Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Es el zombie como corre, ¿no? Hola, encantado Aquí no hay nada Hostias Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Los zombies como pegan ahora, ¿no? Madre mía Como pegan los zombies Corre, búho, ahora Corre, búho, ahora Madre mía La puedo liar, ¿eh? La puedo liar bastante La puedo liar mucho Espero que no Aguantan mucho Los cabrones ahora, ¿eh? Ahora aguantan mucho Mucho Vale, quedan 20 zombies Bendito escudo Bendito escudo No Uy Vale Ya sabré lo que voy a hacer Con esto Me lo voy a llevar Todos aquí Vale Corre, corre, corre Vale, venga, vamos Quedan 6 Los 6 los vamos a matar aquí Porque esta es la parte Por así decirlo Más complicada, tío Quedan 3 Vale Venga Los 3, los 3 a la vez Eh, eh, eh Vale Ah, queda uno ¿Dónde está el zombie, tío? Ah, vale, está aquí Venga, tonto, vente Vamos a ver Qué arma me puede tocar aquí Como me toque una ligera Estaría lo suyo Es más Quiero una ligera, tío Venga, dame una ligera Me vale Me vale mucho Me vale mucho Este arma, por Dios Me vale muchísimo ¿Esta qué arma es, tío? Resistencia No me llama mucha atención Eh Ah, ya está conseguido Perfecto Muy bien Vale, pues A ver, a ver, a ver Qué hay más por aquí, tío Eso es para tener 3 armas Que no los quiero, la verdad No quiero eso Esto tampoco Voy a conseguir Voy a coger esto, tío Porque esto es bastante bueno La mierda esta El zombie que queda Que no sé dónde está, por cierto ¿Dónde está? Vale Vale, ronda 17, chavales Eh, hay que conseguir este, ¿eh? Urgemente 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 No urgentemente No, urgentemente Si me gusta como hablo ¿Dónde están los zombies, tío? Esto lo que voy a hacer Es apilarlo de un momento a otro Sin rápido Me la puedo jugar Porque ya no hay más Queer Reby, ¿eh? Ya no hay más Queer Reby, chicos Lo que voy a hacer Es dar la vuelta entera Y cuando pase por aquí Pues lo voy atrayendo todo Lo voy apilando en pelotes Es así ¿Vale? Le puedo estar tirando Granadas, en verdad También Para que se Queden más paraditos Y tal Esto no es mal plan Voy a llevar Voy a llevar La PPSH, tío La PPSH Lo prefiero Prefiero mucho La PPSH Aunque también Ese tío también Es muy complicado, ¿eh? Vale Vale, ahí estamos Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar No puede ser Uy, papi Uy, papi Que me he visto muerto Me he visto muerto, tío Me he visto muy muerto La verdad Las cosas como son Vale, hay unos cuantos Ok Bueno, unos cuantos Que han 47 zombies todavía, ¿sabes? Pero me gusta Me gusta eso que pongan, tío El número de zombies Para hacerte más o menos una idea Y tal, ¿sabes? Y tal, perdón Pero me gusta, me gusta eso Está bien Vale, quedaría entonces Este Que hay que conseguirlo todavía La verdad Quedamos todavía Me pone muy nervioso De que el arma no suene Me pone muy nervioso Vale No sé si he rellenado algo, ¿no? Ahí ¿Eso qué es? Vale No sé qué es eso No sé qué he conseguido Vale ¿Por qué no le ponen nunca el nombre? El de este, tío El de la PPSH Nunca se lo ponen El sonido No sé por qué No sé por qué, tío Uy, aquí hay unos cuantos zombies, ¿eh? Aquí hay unos cuantos Ay, qué lástima, tío No puede ser No, tío Qué lástima Qué lástima, tío No puede ser, macho Cómo la he liado, tío Cómo la he liado Iba a coger el escudo, tío Iba a coger el maldito escudo Para hacerlo, tío Bueno, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Yo vamos a dejarlo aquí Creo que está bastante bien Treinta y dos minutos de vídeo Yo espero que os haya gustado Que lo disfrutéis Y, por supuesto, si queréis Que haga directo De Custos más zombies Decídmelo por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós